América mostró el primer interés, pero Toluca se metió en la pelea por el futbolista. Palmeiras fue claro desde el inicio, el club que quisiera hacerse con los servicios de Luan debería abonar la cláusula de rescisión de 3.5 millones de dólares. Aunque ambos clubes estaban dispuestos a negociar, la decisión final favoreció al Toluca. Desde Brasil se informa que aún no se descarta la participación del defensor en el partido del jueves contra Vasco da Gama por el campeonato brasileño en el Allianz Parque. Este encuentro podría ser su despedida del Verdao antes de partir a México, según G. Luan García, quien ha estado en Palmeiras desde 2017, ha tenido una carrera estable en el fútbol brasileño, jugando solo para dos equipos, Vasco da Gama y Palmeiras, donde ha sido multicampeón. Entre los títulos ganados por el número 3 en Palmeiras se encuentran Brasilerao 2018, 2022 y 2023, Libertadores 2020 y 2021, Copa do Brasil 2020, Recopa Sulamericana 2022, Supercopa 2023, Paulistao 2020, 2022, 2023 y 2024. Con su partida Toluca, Luan García deja una marca importante en el Palmeiras y el fútbol brasileño y busca abrir un nuevo capítulo en su carrera con los hielos rojos. Por otro lado, listo en la UC, así se despidió Valver Huerta de Toluca. El zaguero Valver Huerta se despidió de Toluca y es cuestión de días que se integra la UC en lo que será su segundo ciclo en el club. La UC se enfoca en su próximo desafío por Copa Chile ante Glorias Navales, en un inédito encuentro, pero de la misma forma comienza a mamarse de cara al segundo semestre y pelear el campeonato. Los cruzados se mantienen en cuarta en la tabla con 27 puntos y uno que asoma como listo en la UC para encarar la segunda mitad del año es Valver Huerta. El defensor se sometió a los exámenes médicos en nuestro país y su despedida de los diálogos rojos sería la confirmación de su regreso a la franja. Hoy pongo fin a mi etapa como jugador de este equipo. Fueron dos años y medio que tuve el placer y privilegio de poder vestir esta camiseta. Me voy con la pena de no haber logrado éxitos deportivos, pero con la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo y más cada vez que me tocó jugar. Mi compromiso con el club fue total desde el día uno hasta hoy, posteó en su cuenta de Instagram. Huerta se despidió de Toluca dejando un mensaje a la afición. Agradezco muchísimo a la afición por sus muestras de cariño en todo el tiempo que estuve aquí, por los momentos buenos y no tan buenos, pero por sobre todo gracias por ser tan incondicionales cada fin de semana. Espero de corazón que pronto puedan lograr el éxito que tanto se merecen y la tan ansiada once. Huerta jugó un total de 82 partidos con el cuadro mexicano. Convirtió seis goles y no logró títulos. Regresa a la UC recuperado de una lesión meniscal y sin minutos desde el 18 de febrero. Por último, oficial, Vegeta es el flamante refuerzo de los Diablos Rojos de Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca anunciaron a su estilo la incorporación de un seleccionado mexicano de cara a la apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Se trata de Vegeta como es conocido desde sus inicios en el fútbol azteca. El nuevo elemento del chorizo power es Jesús Gallardo, quien llega procedente de los rayados de Monterrey, club donde logró conquistar la Liga BBVA MX, la Copa MX y la CONCACAF Liga de Campeones, la cual les otorgó la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes de la FIFA en su edición del 2019, en la cual cayeron en contra de los Reds del Liverpool en la semifinal de la competencia. El conjunto del Estado de México será el tercer club en la carrera del tabasqueño, ya que antes de la pandilla solo había pertenecido a los Pumas de Universidad Nacional, club donde se formó como futbolista profesional. Con los rayados disputó un total de 258 partidos, en los cuales anotó 28 goles y dio 29 asistencias, y con los del Pedregal acumuló 106 encuentros, en donde tuvo 16 anotaciones y 9 pases para gol. El lateral izquierdo de 29 años actualmente está valuado en 5 millones de euros de acuerdo a medios especializados, y según reportes, es la misma cifra que habrían pagado los Diablos Rojos del Toluca, aunado a que se supone que mantendrá el alto sueldo que percibía la Sultana del Norte. ¿Gallardo de regreso a la Selección Mexicana? Su llegada a los Escarlatas podría ser la catapulta que necesita Jesús Gallardo para volver a la Selección Mexicana, debido a que no logró quedar en la prelista de Jaime Lozano de cara a la Copa América que se disputará en el verano del 2024. Vegeta cuenta con 99 partidos. Boca Juniors quiere robar una estrella de Toluca. El equipo argentino de Boca Juniors quiere robar una estrella de Toluca para este mercado de verano. En el cuadro de los Diablos Rojos ya saben que pueden perder a una pieza fundamental de cara al torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX. Desde el cuadro Choricero ya saben que los cheneises le están endulzando el oído a uno de sus futbolistas. De acuerdo con diversos medios argentinos, como TIC Sports indican que Boca Juniors está buscando los servicios de Tomás Toto Belmonte, mediocampista argentino que milita en el Toluca. El presidente del club, Juan Román Riquelme, ya llamó al futbolista al que le seduce la chance e indican dentro de la misma fuente. Sin embargo, más allá de la llamada que le ha hecho Riquelme a Belmonte para cever su interés por jugar en el equipo cheneis, la realidad es que hasta el momento todavía no han realizado una oferta en la mesa de los Diablos Rojos de Toluca. Sin embargo, desde la entidad postera están buscando un jugador con sus características para encarar la Copa Sudamericana. Desde Boca Juniors tendrán bajas importantes en su cuadro bajo, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón no estarán, además de los convocados por la selección de Argentina Sub-23 para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la suspensión de Guillermo Paul Fernández, con lo que Riquelme está obligado a completar una transacción de peso, de bombonera a bombonera. Lo cierto es que Boca Juniors quiere robar una estrella de Toluca y se trata de Tomás Belmonte, un futbolista argentino de 26 años que puede jugar como pivote o medio centro y que llegara a los Diablos procedente de Lanús desde Argentina. Se convirtió en un futbolista importante para el portugués Renato Paiva durante el pasado semestre. En Argentina indican que hace un año Toluca pagó alrededor de 5 millones de dólares a Lanús por el 80% de la ficha para hacerse con los servicios de Belmonte, en tanto que los Diablos Rojos estarán pidiendo una cifra similar para hacer una transacción efectiva. El problema es que no saben si en Boca Juniors tienen los ingresos para poder hacer esta compra. Es así que Toluca está dispuesto y abierto a negociar por la carta de Toto Belmonte. Están a la espera de una oferta formal por parte de Boca Juniors, quienes ya conocen el precio de salida en caso de querer hacerse con el mediocampista argentino, algo que de momento luce complicado por la economía por la que atraviesa el equipo, como lo ha hecho con una gran cantidad de futbolistas, Darío Benedetto, Iván Marcone, Carlos Izquierdos, Guillermo Paul Fernández, solo por mencionar algunos. Boca Juniors está intentando endulzar el oído de Belmonte y llevarse otro elemento de la Liga MX que les interesa, más por la camiseta que por un tema económico e incluso deportivo. Por otro lado, América tendría en carpeta a Juan Escobar. El club América estaría interesado en fichar a Juan Escobar, actual defensa central del Toluca, cuyo pase pertenece a Cruz Azul. La directiva de las Águilas lo tendrían en carpeta como una posibilidad ante la potencial salida del uruguayo Sebastián Cáceres según ha trascendido. Al ser consultada sobre los rumores, fuentes confirmaron a este medio que aún no hay nada oficial al respecto. Además, AS pudo saber que el zaguero paraguayo estuvo cerca de llegar a las Águilas en enero pasado, lo que sugiere que podría estar nuevamente en la lista de objetivos de Coapa. Escobar se encuentra actualmente cedido a Toluca por Cruz Azul, dueño de su pase, hasta finales de año. Según los términos del préstamo, si el zaguero paraguayo participa en al menos el 70% de los minutos entre el clausura 2024 y apertura 2024 de los partidos durante su contrato, Toluca tendrá la opción de compra obligatoria. El defensor paraguayo que se unió a Cruz Azul en 2019 fue una pieza fundamental para el entrenador Juan Reynoso en la conquista del noveno título en el Guardianes 2020 ante Santos. Sin embargo, tres desacuerdos con Martín Anselmi dejó la institución cementera. Tras su llegada a los Diablos Rojos, se posicionó como un jugador fundamental y una pieza clave de la defensa del equipo, lo que ha llevado al club a considerar la firma de un contrato una vez se ejecute la opción de compra. Escobar disputó 14 partidos con los Escarlatas en el clausura 2024, incluidos dos de liguilla, anotó un gol y sumó 2.480 minutos de juego. Este será el primer viernes botanero que jugó. En este torneo, los felinos incorporaron a TV Azteca, su nueva casa, que llevará sus encuentros como local por televisión abierta. Y habrá un par de duelos que disputarán en nuestro tradicional viernes botanero, con todo el equipo de FUT Azteca, Cristian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y David Medrano. Dicho primer encuentro será en la jornada 7 de la apertura 2024. Cuando el 13 de septiembre se midan al Atlético de San Luis, tú es lo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, Azteca7, AztecaDeportes.com y la app de Azteca Deportes. Los partidos de Tigres que transmitirá TV Azteca. En total serán 8 encuentros de local que tendrán los Tigres en este semestre, y aquí te decimos las fechas para que los puedas disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes. Tigres vs. Necaxa, jornada 1, sábado 6 de julio a las 19 horas. Tigres vs. América, jornada 3, miércoles 17 de julio a las 21 horas. Tigres vs. Chivas, jornada 5, sábado 24 de agosto a las 21 horas. Tigres vs. Atlético de San Luis, jornada 7, viernes 13 de septiembre a las 20 horas. Tigres vs. León, jornada 10, viernes 27 de septiembre a las 20 horas. Tigres vs. Puebla, jornada 11, sábado 5 de octubre a las 17 horas. Tigres vs. Pachuca, jornada 14, sábado 26 de octubre a las 21 horas. Tigres vs. Toluca, jornada 16, miércoles 6 de noviembre a las 19 horas. Desde que comenzó a circular el rumor de que Piojo Alvarado podría llegar a Tigres, los aficionados exigieron a la directiva de Chivas que no vendiera al futbolista. Desafortunadamente no contaban con que la cláusula de rescisión podría ser pagada por los felinos. La buena noticia para el cuadro rojiblanco es que sí o sí recibirían una millonada si es que su estrella se va al equipo regiomontano, ya que la cifra que forzaría su salida es bastante elevada, según no trascendido en distintos medios de comunicación deportiva. Los reportes indican que la cláusula de rescisión de Roberto Alvarado rondaría los 14 millones de dólares, una cantidad que llegaría a las arcas del rebaño sagrado y con la que podrían buscar más fichajes en el presente mercado, incluso un sustituto nominal del delantero. Si bien Chivas recibiría una millonada por la salida del Piojo a Tigres, algunos aficionados no consideran que sería suficiente para llenar el hueco que el mexicano dejaría en la estrategia de Fernando Gago. Para más información, síguenos en Google News. De nuevo se genera la discusión de los puestos en donde se tiene que trabajar y se tiene que renovar, como es la zona de los centrales, la zona de los volantes de contención y también un delantero que pueda tomar el puesto de André Yignac. En ese sentido, el periodista Aldo Rodríguez señaló un punto claro sobre qué sacudón debe dar a Tigres. Veo que está hablando al plantel de Tigres. Deberían guardar en la intimidad si quieren vender la idea de motivar a los jugadores, pues no es para engañar a nadie. Este equipo lo controlan los jugadores, no el entrenador. Cuando Miguel Herrera les dijo sus verdades, terminaron por echarlo de la institución. En ese sentido, desde Guadalajara se está hablando de la llegada de Fernando Beltrán, quien tomaría el puesto de Guido Pizarro, quien es uno de los intocables de los Tigres, pero que ya en este momento no rinde como en su momento lo hacía. Por ello, es por momento de renovar a la plantilla y Fernando Beltrán sería una de las importantes alternativas a futuro que puede tener el combinado de los Tigres en el siguiente torneo de la Liga MX. En ese sentido, esta podría ser una decisión que puede sacudir todo, ya que los jugadores sí han dado títulos, han dado muchas glorias, pero el tiempo es así. Con el mayor de los respetos ya estos jugadores han cumplido, por lo que es el momento de dar el paso al costado, quizá no del equipo, pero que ya sean suplentes. Belko Paunovic ya se encuentra en la pretemporada. El estratega europeo arribó el domingo 9 de junio a la pretemporada felina en la Riviera Maya y desde el lunes 10 de junio asumió el cargo en los entrenamientos. De esa manera comenzará a familiarizarse con el grupo y comenzará a tomar más decisiones al respecto de la plantilla. Por si fuera poco, medios también han comenzado a revelar que el técnico también tendría la intención de fichar a Fernando Beltrán, el líder del mediocampo rojiblanco. Sin embargo, la oferta tendrá que ser muy jugosa para atraer a la directiva Tapatía.